Oye, jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo, tampoco yo, ¿entiendes? Si, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Solo realízalo. Solo realízalo. Si sueñas algo, si aún sueñas. Nací para lograr todo cuanto me proponga. Así crecí y jamás pensé en abandonar esta lucha. Jamás seré una persona que se esconda. Me alejé de personas, de lugares y de pensamientos negativos. Es por eso que sigo vivo. Cambio el rumbo, el objetivo. Asimismo cada quien trabaja para su causa o su motivo. Quiero escapar de tanta polución. Quiero tomar acción. Quiero explicarlo todo en un renglón. Quiero más vida y más amor. Quiero vivir mi vida. Revolución. 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 Quiero volar este universo. Quiero reconstruirlo. Escrito en versos y textos. Para después guardarlo y sellarlo por un largo tiempo. Por un largo tiempo. Por un largo tiempo. Encontré música real. Me detuve a respirar. Tranquilizar mi mente era necesario en este lugar. Encontré música real. Me detuve a respirar. Tranquilizar mi mente era necesario en este lugar. Encontré música real. Me detuve a respirar. Tranquilizar mi mente era necesario en este lugar. 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 Revolución 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 Eres para mi una melodía horrible y eterna Eres fuerte no frágil Eres esa cura que sana todo lo que me enferma Eres vida, eres luz, eres la gracia del principio cuando todo se forma Eres revolución mental, revolución espiritual Revolución en cada aspecto buscar de más humanidad Revolución mental Revolución espiritual Revolución en cada aspecto buscar de más humanidad Revolución 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 Quiero escapar de tanta polución Quiero tomar acción Quiero explicarlo todo en un renglón Quiero más vida y más amor Quiero mi vida Revolución 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 Gracias.